El entrenamiento ha evolucionado. Los uniformes han evolucionado. Las habilidades han evolucionado. La hidratación también ha evolucionado. Porque los jugadores evolucionaron. Powered Ion4, elaborado para hidratar y reponer cuatro de los electrolitos que pierdes al sudar. I-Power. Sí, más que nada porque no veníamos podiendo plasmar el 100% del partido de nuestro juego. Era un lindo partido para medirse contra el Invicto de Córdoba. Venía en puntero. Jugamos en casa. Era una amenaza para nosotros. Así que bueno, tuvimos que mostrar los dientes. Y por suerte salió la mejor versión del Tala en el año, creo yo. Y siempre el Tala va a ser candidato. Siempre. Es una mochila linda. Pero bueno, nosotros somos responsables de seguir construyendo nuestro juego. Yo creo que hoy jugamos un lindo rugby por el momento. Fuimos superiores en la mayor parte del partido. Y bueno, sí. Las ilusiones siempre están.